Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del señor R+, esta vez con una video reacción que, bueno, hace un tiempo que no lo hago desde la última que hice y que recibo muchísimo apoyo, de verdad agradezco ese apoyo, demasiado en la hipana lo agradezco en serio, en serio, lo agradezco muchísimo esta vez me encuentro con un video un poco más fuerte, porque decidí aumentar un poco la apuesta y me dije a mi mismo, coño, vamos a hacer algo un poco más elevadito de tono esta vez con una chica llamada Giovanni Plumeng, el cual hizo un video llamado The Tampon Girl que es un video muy, muy famoso, fue sin duda uno de los más vistos hace muchísimos años, o sea, fue hace años y bueno, yo no viví bajo una roca, o sea, yo sé de qué se trata el video, pero no lo he visto completo he visto parte, pero no me he visto el video completo, me lo quise guardar para hacer una vibración y bueno, aquí la estoy cumpliendo, bien, vamos a ponerlo, ya lo tengo cargado y listo vamos a ver de qué se trata bien, nos está explicando que ya está haciendo un video nos está mostrando su baño bien, nos muestra su baño ok, así que, oh, tiene muy buenas tetas, sinceramente, tiene muy buenas tetas ok, se está bajando, se está bajando los pantalones, que esto ya es una porno se está sacando bien, es obvio, por el nombre es obvio, mente por el nombre, se está sacando el tampón marico tiene un coágulo, huevón marico, qué asco, tiene un lo más lecho que acabo de comer maldito, se está llorando y muestra el coágulo, desgraciada hija de puta, mostrando el coágulo, huevón lo muestra así como un orgullo ok, está mostrando un vaso con agua marico acabo de comer, hijo de puta, acabo de comer no, me tiene muy buenas tetas por dos ahí, se le cayó que se le cayó ah, se le cayó el teléfono, ok está poniendo una música para entrar dios mío dios mío, por qué coño estoy haciendo bien de esta porquería miren, se está sentando oh, lo huele, huele asqueroso ok y no sé, por qué coño estoy sirriendo por esta mierda ok, está muy asqueroso vamos chicos, dice oh mientras tomando un poco de agua qué mierda yo no sé qué hago viendo esta porquería en serio es súper fíjeme, aquí ya ok, lo está volviendo varias veces para ver ah, qué asco qué asco y se lo chupa como una oh marico y se lo ay, coño, estoy llorando, huevón marico, se lo está comiendo como si fuera una chupita, huevón ay, coño, me hizo llorar ay ay, se lo comió no ay, coño, coño, huevón pero qué asco, huevón me está tomando un poco de agua ay, coño, estoy llorando, huevón ah, se lo comió otra vez pero por qué eres así por qué maldita hija de puta ay, coño, su madre y se lo comió otra vez lo saborea y lo saborea está tomando más agua qué asco, huevón qué asco lo más arrecho de todo es que este video es viejo video es muy viejo marico, broca vomito está vomitando marico marico, qué hola, huevón ok, chica bien, limpió todo lo chupó no mordisqueó qué asco qué asco, huevón qué asco bien, ya termino qué asco, huevón qué asco no sé qué decirlo así sinceramente bien, eso fue todo espero les haya gustado mi mi reacción sinceramente fue una mierda total pero bueno he decidido aumentar un poco la apuesta y las próximas direcciones serán muchísimo peor estoy subiendo uno por uno los escalones y pues esto va a aumentar espero sus pulgares arriba sus comentarios y bueno compartan el video recuerden compartirlo y suscribirse si no están suscritos bueno eso fue todo bye ya